¿Qué es el matrimonio Abreu? 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 El matrimonio Abreu? ¿Qué es 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 el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio Abreu? 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 Estaba esperando y entonces Nicolás, siéntate ahí y escucha ahora mismo lo que he de decirte, para que no se te olvide nunca. Se quedó, se sentó y escuchó. He de decirte que estos pantalones que te has puesto, serán la última vez que te los pongas, porque en esta casa seré yo el que los lleve. Cada minuto, cada hora, cada día, es decir, toda nuestra existencia conjunta y que Dios quiera además que sea por muchos años. Amén. No sabía si reír, llorar o qué hacer. No podía dar crédito a lo que estaba escuchando. Ahora ya te puedes quitar los pantalones. Cuando se los quitó, no dijo nada, se cayó, metió para adentro todo lo que sentía. Y tan adentro, tan adentro, que jamás nadie escuchó ni una queja, ni una protesta, nada de sus labios salió. Así, transcurrió el tiempo, la familia, el hogar era maravilloso, en armonía, él mandaba, ella obedecía, es decir, perfecto. Resultó que, transcurrido el tiempo, Nicolás, debido a los excesos cometidos durante su juventud, empezó con achaques. Unos achaques que le condujeron a una enfermedad al parecer incurable. Matilde empleó toda su vida en cuidarle, mimarle, atenderle. No existía para ella absolutamente nada, no más que dedicarle todo su tiempo a Nicolás. Pero lo que nadie sabía es que desde el primer día que Nicolás cayó enfermo, Matilde, con todo amor y todo cariño, le decía. Nicolás, cariño, haz el favor de ponerte esas enaguas. Sí, sí, esas enaguas, las mías. Nicolás, sorprendido, intentó protestar, pero al ver que su movilidad no le acompañaba, se puso las enaguas. Y Matilde, ajústatelas bien a la cintura, cariño mío, que te marque bien la cintura. Aparte, extiéndete esos volantes de encajes para que se te vea todo vaporoso. Nicolás, cabizbajo, se ajustó las enaguas. Y Matilde, ahora que estás ahí sentadito, me vas a escuchar, cariño. Mira, desde hoy vas a llevar estas enaguas puestas, hoy, mañana, pasado y todo el tiempo que te quede por vivir. Porque, mientras yo sea tu enfermerita y te esté cuidando, pues las llevarás puestas. Mientras tanto, Nicolás permanecía con las enaguas puestas y Matilde preparaba con toda dulzura, con todo amor, con toda parsimonia, todo el material para hacerle las friegas, asearle y, sobre todo, hacerle las curas esas tan dolorosas que había que hacer a diario.